Ángulo conformado por las tribunas, Atilio García con Abdón Porte, punta izquierda del ataque, pierna derecha para Ocampo que cruzó todo el terreno, en el área Martínez, en el área Vergesio, en el área Treza, también Corujo y el futbolista Marichal, viene el envío, el golpe de cabeza, Corujo, gol de Nacional Guzmán Corujo, entró por el segundo palo, metió un textazo, un frentazo tremendo de pique al suelo, la pelota cobró más velocidad aún y se metió en el arco del Abdón, Nacional en cuatro minutos consigue algo muy importante, ponerse por delante del marcador para permitirle al equipo de Capucho jugar mucho más tranquilo en este duelo contra Liverpool, Corujo de cabeza en lo del tracentro de Ocampo, gana el bolso uno a cero con una fórmula que se repite en el año. Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9. Señores, la importancia de un gol tan rápido en un partido tan trascendente, centro desde la izquierda, pasado de Ocampo, entró por el segundo palo Corujo para cabecear muy bien, aprovechando el arrastre de marcas que hicieron sus compañeros antes y Nacional está ganando en la Liga por uno a cero en un partido en el que hasta ahora Nacional ha tenido permanentemente la pelota en Campo, en el de Azul. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Chelo Sanzó y los comentarios de Jorge Toto da Silveira.